Un misil Trident II del Reino Unido, por poco causa un grave incidente en su prueba nuclear el pasado 30 de enero cerca de las costas de Estados Unidos. Las fuerzas rusas avanzan y reivindican la captura de Krynki sobre la orilla izquierda del río Níper. Estuvo aquí con el jefe del Estado Mayor y reportó que esta pelea caótica tenía lugar en Afdivka. Para ese tiempo, según entiendo, el liderazgo de las Fuerzas Armadas Ucranianas ordenó la retirada cuando ya se estaban moviendo y dejando este lugar. Ucrania sostiene que no es cierto tal afirmación de Moscú. Valery Gerasimov aparece condecorando a los militares rusos por los logros en Afdivka. Todas las unidades militares, todos los militares, por supuesto, merecen los más altos premios, estímulos y palabras de agradecimiento del país, de Rusia y de nuestro pueblo. ¿Qué puedo decir? Todos los muchachos actuaron con valentía y heroicidad. Blogger o militar ruso aparece sin vida en las últimas horas. Donald Trump dice que el ejército de Rusia es una máquina bélica. Sergei Larrope visitó a Nicolás Maduro en Venezuela para pactar nuevos acuerdos en petróleo y energía nuclear. Venezuela es uno de los amigos más cercanos y confiables de Rusia en la región latinoamericana y en el mundo en general. Estamos conectados por una estrecha asociación estratégica. Estamos hablando precisamente en las negociaciones, en los avances, en materia comercial, en materia de acuerdos. Esta y mucha más información en el nuevo segmento informativo para hoy aquí en Noticias de Última Hora y Noticias Internacional en Mundo. Noticias de Última Hora Saludo cordial. Voy a iniciar con esta información, amigos. En las últimas horas, la edición británica de Sun publicó recientemente una maniobra que fue catalogada como un incidente peligroso durante las pruebas nucleares del último vehículo de lanzamiento Trident II. Según lo que está dando a conocer el medio occidental, el alto mando del ejército del Reino Unido, incluyendo el secretario de Defensa, Grant Chaps, se encontraba muy cerca de un posible desastre. El incidente ocurrió mientras el comando estaba dentro del submarino nuclear. Estamos hablando del HMS Vanguard, de donde se lanzó el misil. El diario The Sun dice que como resultado de un error no especificado, el misil Trident II con equipos estratégicos nucleares no logró alcanzar su objetivo y cayó a pocos metros del lugar del lanzamiento, lo que representa una amenaza real para las vidas de quienes estaban a bordo del submarino, incluyendo al secretario de Defensa. Aún se desconocen los detalles sobre las razones por las cuales el cohete se desvió de rumbo previsto. Según los expertos militares del diario Avia.pro, este incidente no es único en la historia de las pruebas militares británicas. Un incidente similar con el misil Trident II ocurrió hace ocho años cuando tampoco logró alcanzar su objetivo y cayó después de un corto vuelo. El Ministerio de Defensa del Reino Unido confirmó la presencia de una anomalía durante el ejercicio que tuvo lugar el 30 de enero frente a las costas de la Florida. Al mismo tiempo, en el departamento afirmaron que, a pesar del incidente, la preparación combativa y la eficacia de las fuerzas de disociación nuclear del país se mantienen en un alto nivel. Este incidente tuvo lugar el 30 de enero en Estados Unidos durante unos ejercicios británicos estadounidenses frente a la costa de Florida. El Trident II, de 58 toneladas y 13 metros de longitud, fue propulsado al aire por gas comprimido en el tubo de lanzamiento, pero los propulsores de la primera etapa no se encendieron y el cohete, equipado con ojivas falsas, cayó al océano. Se salió del submarino, pero se hundió justo al lado de ellos, contó una fuente. El submarino no resultó dañado. Tras el lanzamiento fallido, iniciaron una investigación para averiguar el origen del problema y se ordenó recuperar el misil del fondo del océano. El Trident II debía de volar a 5.954 kilómetros desde la costa de la Florida hasta un punto de impacto en la mitad del Atlántico, situado entre Brasil y África Occidental. El HMS Vanguard y su tripulación han demostrado ser plenamente capaces de operar la disociación continua del Reino Unido en el mar, superando todas las pruebas durante una reciente operación de demostración y prueba, una prueba rutinaria para confirmar que el submarino puede volver al servicio después de un trabajo de mantenimiento profundo, comunicó el Ministerio de la Defensa del Reino Unido. En las últimas horas, la Federación reclama una nueva victoria en Ucrania. Rusia afirmó en las últimas horas del martes haber retomado el control de Krynki, una localidad en la orilla oriental del río Nipir, en el sur de Ucrania. Las fuerzas ucranianas llevaban meses intentando ganar terreno en el margen izquierdo del río en la región de Gersón. Habían logrado establecer posiciones en Krynki, pero los rusos bombardearon masivamente la zona y el lugar quedó completamente destruido. Es el informe que está entregando el Ministerio de la Defensa de Rusia. El presidente ruso Vladimir Putin celebró este nuevo logro militar. Estuvo aquí con el jefe del Estado Mayor y reportó que esta pelea caótica tenía lugar en Afdivka. Para ese tiempo, según entiendo, el liderazgo de las Fuerzas Armadas Ucranianas ordenó la retirada cuando ya se estaban moviendo y dejando este lugar. Moscú prosigue su ofensiva en varios sectores del frente a días del segundo aniversario del inicio de la invasión, el 24 de febrero. Ucrania, por su parte, reportó decenas de ataques rusos en el este y el sur del país, pero niega que exista una fatiga de sus tropas en el terreno. Las ofensivas rusas se dan en momentos en que Ucrania espera una ayuda crucial de Estados Unidos bloqueada por los republicanos en el Congreso. Por su parte, también desde Kiev desmienten a Moscú y niegan haber perdido posiciones en la orilla este del Níper. El mando sur del ejército ucraniano ha negado que sus tropas hayan perdido las posiciones que tienen desde otoño en la margen oriental del tramo final del río Níper, como había afirmado el ministro de Defensa ruso Sergei Choigo. Según Ucrania, las fuerzas de defensa del sur de su país siguen manteniendo las posiciones e inflingen bajas significativas al enemigo, señaló el mando sur ucraniano en la red social de Zuckerberg. El ministro de la Defensa ruso había declarado este martes que las fuerzas del Krenim habían expulsado a las tropas ucranianas de la localidad de Krynkiv, la zona que está bajo el control de Kiev en la orilla del río Níper, en la región sureña de Gerson. Según el mando sur ucraniano, los últimos intentos de Rusia de expulsar a las fuerzas ucranianas de este territorio no han tenido los resultados esperados. Reaparece en las últimas horas tras dos meses el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Rusas. Les hablo del jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov, que reapareció este miércoles en un video difundido por el Ministerio de Defensa en el que condecora militares rusos que tomaron el bastión ucraniano de Abdivka, en la que es su primera aparición pública en casi dos meses. El general del ejército, Valery Gerasimov, resumió los resultados provisionales de las misiones de la agrupación de las tropas centro y escuchó el informe del coronel general Andrey Morbyshev sobre las futuras operaciones en el frente de Abdivka, señalando una nota difundida por el Ministerio de Defensa de Rusia. A día de hoy, la principal tarea de la unidad centro ha sido cumplida. Abdivka está liberada, dijo Gerasimov a los medios rusos en la federación. Noticias del expresidente Al hablar del enfrentamiento entre los miembros europeos de la OTAN y Rusia, mucha atención, porque el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló a los medios y recordó hechos históricos como la invasión napoleónica a Rusia en 1812 y la de Alemania nazi a la URSS en 1941. En este contexto, el expresidente se ha opuesto a prestar más ayuda militar a Ucrania e instó a Europa a aumentar su gasto de la defensa. Voy a citar las palabras del expresidente. Recuerden, se enfrentan a la máquina bélica rusa, venció a Hitler, vencieron a Napoleón, es una máquina bélica, declaró en las últimas horas Donald Trump a los medios locales. De este modo, Trump comentó el enfrentamiento entre los aliados europeos de Washington en la OTAN y Moscú, señalando que Rusia es más grande que otros estados de Europa. El exmandatario y aspirante republicano también apuntó que los socios de Estados Unidos en la OTAN deberían aumentar el gasto en defensa, ya que actualmente la diferencia con el desembolso estadounidense es de 150 mil millones de dólares. En relación con el conflicto con Ucrania, que está costando una enorme cantidad de dinero, este, en sus palabras, dice que no se habría producido si él fuera presidente de los Estados Unidos. Y al concluir, recordó que Washington destina miles de millones y billones para ayudar militarmente a otros países como Ucrania o Israel, pero no puede proteger sus propias fronteras, alegando a la crisis migratoria en la frontera con México. En las últimas horas, los medios eslavos dan a conocer, bueno, la situación con un blogger militar que aparece sin vida. Según lo están reportando medios allí eslavos, el blogger militar Andrei Morozov, quien denunció importantes bajas del ejército de Moscú en la batalla por el bastión ucraniano en Avdivka y que fue capturado por las fuerzas de su país la semana pasada, fue hallado sin vida, informaron sus compañeros. Según el abogado Maxim Paskov, quien habló anoche con Morozov, conocido como Murs, el blogger militar se suicidó al pegarse en tiro. Esta información fue confirmada por otros canales de Telegram rusos. En el canal de Murs, seguido por 100.000 personas, aparecieron mensajes en los que su autor hizo entrever los planes y pidió que lo entierren en la región de Lugansk. El bloguero, que también era combatiente, contó que sus superiores lo habían obligado a borrar una publicación que según diversos medios hacía referencia a las bajas irreversibles rusas en Avdivka que superaban las 16.000 de acuerdo con Mursk. Bueno, en las últimas horas, amigos, mucha atención porque el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Larrope, en su gira por América Latina, llegó a Venezuela y se reunió con el presidente, estamos hablando de Nicolás Maduro en el Palacio Miraflores, al igual que con la vicepresidenta Adelcy Rodríguez y el canciller Iván Gil, Larrope destacó la estrecha relación entre Caracas y Moscú, que comprende cooperación en áreas importantes como la producción petrolera, Desarrollo de Yacimientos de Gas, Agricultura, Medicina y Farmacéutica. Venezuela es uno de los amigos más cercanos y confiables de Rusia en la región latinoamericana y en el mundo en general. Estamos conectados por una estrecha asociación estratégica. Es sin exagerar de carácter intrínseco. No sujeta ninguna coyuntura. Dicen desde Venezuela que están conectados por una estrecha asociación, sin exagerar de carácter intrínseco. Han señalado que ambos países han suscrito acuerdos que incluyen las áreas de minería, gas, petróleo y turismo. Ando precisamente en las negociaciones, en los avances en materia comercial, en materia de acuerdos. Asimismo plantearon el uso pacífico de energía nuclear. Rusia se ha convertido en un proveedor fiable de productos complementarios para Venezuela. La PROP realiza una gira por América Latina que tuvo una primera escalada el lunes en Cuba. Posteriormente viajará a Brasil para asistir a una encuentro de cancilleres del G20. Por su parte, Venezuela también ha dicho en las últimas horas, en cabeza de su presidente Nicolás Maduro, ha dado a conocer que pronto estarán en los BRICS. Se unirán en un futuro próximo. Es lo que ha dicho el presidente Nicolás Maduro, señalando que el viejo mundo colonial, con guerras, intervenciones, genocidio y complejos de superioridad, está siendo reemplazado por un mundo nuevo con los BRICS. Según él, en este mundo ya existe y es irreversible, dice Maduro, que la tendencia del surgimiento de un nuevo mundo y la consolidación de los BRICS es irreversible y que Venezuela pronto va a ser parte de la alianza, en lo que ha apuntado en el canal venezolano de Televisión Telesur a los medios internacionales. Gracias por ver el video.